Leonardo me comentaba, hace 14 años como voluntario de esta institución que es el SAR. Coméntanos un poco, tú que conoces ya tanto, gran parte de tu vida has brindado labor y apoyo a esta institución. Coméntanos un poco, ¿en qué consiste el SAR? Bueno, el SAR es una institución que funciona a nivel nacional. Tenemos filiales y compañías en varios departamentos y en varias poblaciones de toda Bolivia. El SAR en realidad es una institución sin fines de lucro, que es religiosa, política y está totalmente independiente de cualquier institución. Claro, tenemos a la Cruz Roja que está sobre todo en temas urbanos. Me imagino cuando salen a las poblaciones para asistir a... pero ya en lugares ya de concentración humana, ¿verdad? Sí, es el caso de que cuando pasa algún tipo de desastre natural o alguna emergencia sanitaria, toda la Cruz Roja se moviliza. ¿Están más abocados a las tareas de salud? Más abocados a las tareas de salud. Para las personas que quieren ser voluntarios de esta institución, me imagino que abarca incluso el tema de la edad, que debe ser importante. También a quienes quieren ser parte del voluntariado. Cuéntanos un poco. No, el ser voluntario no implica nada de pertenecer a ningún lado o que tenga que hacer, tener un perfil. Básicamente nosotros dentro de la institución, si son menores de 18 años, no los podemos, digamos, mandar a actividades fuertes. Entonces, se quedan dentro de la base de la institución y hacen muchas cosas, pero igual están ayudando. Coméntanos un poquito, ya introduciéndonos a lo que es este tema. ¿Cómo está conformada la institución del GACIP? ¿Qué tipo de actividades realizan? A ver, en la unidad del GACIP es una unidad más de la Policía Boliviana, como el PAC, Radio Patrullas, Bomberos. Y bueno, pues lo interesante está conformada por miembros de la Policía Boliviana, que son los instructores y el grueso que son los voluntarios. Uno de los éxitos más fundamentales que nosotros en el GACIP La Paz pedimos es tener las ganas y la voluntad de colaborar con su sociedad. No brillaba tanto el GACIP antes y hay que estar conscientes de ello. De repente hay personas que pueden hacer posible cambios en instituciones que representan cambios definitivamente en la comunidad. Así que, muy buena tarea. Gracias. La madre Teresa de Calcuta decía, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y yo creo que lo más importante de todo policía es la colaboración, el bienestar. Nuestra misión como institución policial es el bienestar social y mucho más desde ahora del GACIP. Nuestra misión como institución policial es el bienestar social y mucho más desde ahora del GACIP.